La casa rural Saldierna cuenta con terraza y punto de venta de Ford Fights y se encuentra en Saldierna, en la Arquioja, a 37 kilómetros de Aro. Escaray está a 4 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos disponen de baño privado o compartido. Los huéspedes podrán visitar el restaurante del establecimiento. El establecimiento cuenta además con guarda esquíes y servicio de alquiler de bicicletas. En la zona de los alrededores se puede practicar esquí, ciclismo y senderismo. La casa rural Saldierna se encuentra a 43 kilómetros de El Ciego y a 46 kilómetros de Vinoesa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.